Kingston me envió esta unidad de almacenamiento hace aproximadamente dos meses Su nuevo SSD KC3000 Y les dije mirándolo directamente a los ojos Primero la voy a probar Y después haré el video de YouTube según mi experiencia de uso Según el uso que le dé Desde esa fecha hasta la actual Hemos hecho varios videos en resolución 4K El video de MSI con los nuevos sistemas de refrigeración líquida C240, C280 El video de experiencia de uso que tuve con el portátil de Samsung El video review que le hice a ese portátil Matrimonios, el de Liban con la Ninoska Los Reels de Philips, el que me afecte la barba Mi barba El de Samsung Otros videos que no se publican en el canal Este video en particular Creo contenido constantemente Y las carpetas que contienen todos los archivos que conforman a un video El contenido bruto sin editar Supera fácilmente los 500 GB Supera fácilmente el Tera El video de mantención son más de 1000 GB Pasar esa cantidad de archivos a Premiere A After Effects Moverlos entre diferentes carpetas demora Demora lo suyo Sobre todo en resolución 4K Cuando uno hace contenido no tiene tiempo que perder Cada segundo vale oro cuando se trata de crear ideas Al igual que dejarme like y suscribirse al canal Chiquillos Ayúdenme a crecer más dentro de la comunidad de hardware como creador de contenido chileno No cuesta nada suscribirse Y es gratis Simplemente hay que darle clic acá abajo y activar las campanitas Y además abrimos la cuenta de Twitch Estamos enseñando a editar, estamos jugando, estamos haciendo muchas cosas Se las dejo por acá Kingston Me pasó la unidad KC3000 Su nueva unidad de estado sólido Con nuevo controlador Nuevo núcleo Su primera con protocolo de comunicación PCI Express 4.0 Con 7000 MB por segundo Tanto de lectura como de escritura Es una brutalidad Existen en capacidades de 512 GB 1 Tera 2 Tera Y 4 Tera La mía a la que tengo instalada en mi PC De 4 Tera Kingston, muchas gracias por esto ¿Y para qué la uso específicamente? Premiere y After Effects No uso otros programas Pero Si son software que le sacan el jugo al almacenamiento Estoy constantemente escribiendo en las unidades Que sea capaz de copiar casi 831 GB en tan solo 7 minutos 2 GB por segundo en transferencia de escritura de archivos Esto a los creadores de contenido en resolución 4K Nos vuela la cabeza Hablamos un poco de que es lo que es esta pequeña maravilla Tenemos una unidad de estado sólido Con protocolo de comunicación M.2 NVMe PCI Express 4.0 Que tiene una controladora Phison E18 Específicamente Phison PS5018-E18 Es lo más top de lo top ¿Qué hace la controladora? El núcleo de la unidad El corazón de la unidad de estado sólido Básicamente almacenar, escribir, leer, controlar el firmware Sacar datos hacia la memoria RAM a modo caché Para hacer procesos mucho más rápidos Y encargarse de controlar de manera eficiente ¿Cuántas veces escribimos y sobre escribimos en la celda de la unidad de estado sólido? En resumen, la controladora hace todo Nuestro corazón hace todo Y en este caso particular Permite tener capacidades tan altas 4TB en una unidad de estado sólido M.2 PCI Express 4.0 No se había visto Y para los que no conocen Phison Esta es una empresa taiwanesa Con más de 20 años de experiencia Serán en un futuro Quienes van a traer al mercado Protocolos de comunicación PCI Express 5.0 Así de importantes son Y se unieron a Kingston Contamos con 1GB de memoria caché DDR4 Y además módulos de memoria tipo 3D NAND TLC ¿Esto qué va a significar? Que tendremos 1GB disponible de almacenamiento Con memorias de rápido acceso Específicas para abrir programas de uso frecuentes Ultra rápidas Es un M.2 PCI Express 4.0 De alto rendimiento De alto desempeño Y con un diseño compacto Modelo 2280 Nos va a servir tanto para computadores de escritorio Como notebooks La capacidad ya las dije 4TB, 2TB, 1TB y 512GB Y por último su diseño Nos encontramos con un disipador pasivo Conformado con grafeno y aluminio No solamente en la etiqueta No solamente es algo estético Sino que también es un disipador pasivo Y de bajo perfil Por ende no tendremos que sacarlo Si es que nuestra placa madre Posee Backplace Para disipación de sus M.2 disponibles No va a haber que sacarlo De hecho va a sumar eso ¿Cuáles fueron las pruebas que realizamos Para corroborar cómo es que funciona esta unidad? Hice dos benchmarks El primero es Crystal Disk Mark Para ver cuánto es lo que me arrojaba En tasas de lectura y escritura Comparar si es que lo que la teoría dice Es igual a la práctica Y el último benchmark Es de la suite de Future 3D Mark Acá me llevé sorpresas mundiales Sorpresas mundiales Por último hice pruebas reales Traspasando archivos Escribiendo sobre la unidad Hice capturas de pantalla Grabé la pantalla usando Premiere También pasando archivos a este programa Cómo se editó este video Cómo se han editado videos anteriores Cuánto me demoro trabajando con la unidad Incluyendo obviamente las temperaturas Que llegamos a alcanzar Para realizar todas estas pruebas Y ver cómo rendía realmente esta unidad Hice la experiencia con mi PC personal Instalé la unidad acá El que tiene el 12900K Recordemos que a partir De la onceava generación de Intel Y Zen 2 con AMD Contamos con protocolos de comunicación PCI Express 4.0 En mi plataforma anterior Que tenía el 10900K Tenía 3.0 Y ahora con PCI Express 4.0 Chicos se nota la diferencia Se nota un montón la diferencia Si no me creen Vayan a ver Las transmisiones que hacemos por Twitch Porque ahí siempre Edito mis videos Es increíble La diferencia que se produce ¿Qué resultados tiene La teoría versus la práctica? En Crystal Disk Mark En todas las capacidades Que nos entrega este benchmark sintético Estamos por sobre 6800MB por segundo En lectura Y por sobre 6200MB por segundo En escritura Aún así Esto es más bajo De lo que nos dice el fabricante Kingston nos promete 7000MB por segundo En ambas tazas ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo capturas de pantalla Grabando la pantalla Por lo tanto Haremos las mismas pruebas Sin capturar pantalla En todas las capacidades 32GB 16GB 8GB 4GB 2GB 1GB 500MB 100MB Y 50MB Todas las que nos entrega Este benchmark sintético Y estamos En cada una de ellas En capacidades de lectura Por sobre 7000MB por segundo Lo que nos promete el fabricante Y por sobre 6600MB por segundo En escritura Igual es extraño Porque el fabricante Nos promete 7000 ¿Qué pasó acá? ¿A qué se debe eso? Esos aproximados 400 a 300MB por segundo De escritura De diferencia ¿A qué se debe? A procesos Que ocurren internamente De escritura En el sistema operativo Que quitan rendimiento Lo cual Es totalmente normal Agregamos a nuestra lista A continuación ¿Cuáles son los resultados Obtenidos con el siguiente benchmark? Storage Capacity De la suite De Future 3D Mark ¿Cuáles son los resultados Obtenidos? Quedé en el ranking mundial De velocidad de lectura Y escritura Con la unidad de Kingston Que hace 3000 de 4TB Número 2 del mundo Obteniendo 4228 puntos Hice una historia en Instagram Ayer en la noche Cuando grabé el video El día anterior Donde me caí de raja El récord mundial Lo sacó este chino Con 4436 puntos Quedé a 208 puntos Del récord mundial De ser el número uno De ser el número uno Del mundo Así es de potente Esta unidad de Kingston Es El uso real 831 GB de información Diferentes archivos de video Escritos Digámoslo Copiados A esta unidad Me demoré Tan solo 7 minutos La tasa era de 2 GB por segundo Es extremadamente rápida Controladoras Fison 4TB con controladoras Fison Premiere Pasé los mismos archivos Se copian Instantáneamente Y la previsualización De los archivos Es casi inmediata Con eso Este es mi review De este producto En base a la experiencia De uso Que tuve con él Vamos con el único Aspecto negativo El precio El rango de valores De estas unidades Van Desde los 105.000 pesos Para 512 GB Hasta Los 659.000 pesos Para la unidad De 4 TB Es plata Es plata Sin embargo Si hacemos Una justa Y correcta investigación De todas las unidades Que existen en el mercado Donde comparemos Peras con peras Manzanas con manzanas Hay muchas otras marcas Que son mucho más caras Para las unidades De 2 TB Que no superan Las tasas de lectura Y escritura Que te ofrece Kingston Y estamos hablando En 2 TB No existe No hay marcas Que te ofrezcan Una capacidad De 4 TB Por eso su precio De 4 TB Con esas tasas De lectura Y escritura No hay Búsquenlas ustedes mismos PCI Express 4.0 No hay ninguna Esto es especial Para creadores de contenido Que tienen hardware potente Y que ganan plata Se ganan la vida Materializando ideas No hablamos nada Acerca de las temperaturas El rango Máximo de operación Que tiene Esta unidad De Kingston El rango permitido Es de 85 grados Celsius Desde los 40 Hasta los 85 grados Celsius Y en todas las pruebas Que realizamos No superamos los 71 grados Siempre nos manejamos Entre los 61 Y 68 grados Usando Usando El disipador Pasivo De grafeno Y aluminio Que viene con la unidad Ni siquiera Con el backplate Que viene en las placas madres Recuerden Que podemos usar La unidad Tanto en computadores De escritorio Como lo hago yo Como en portátiles Es totalmente viable Aprovechen El PCI Express 4.0 Si tienen solamente PCI 3.0 Pasen de largo Aprovechen Ese protocolo De comunicación Y para terminar El video Aprovechen De suscribirse Al canal de YouTube Activar las campanitas Unirse a la comunidad De Twitch Ya somos más de mil personas Y Nos vemos en un próximo video